¿Qué tal amigos de Abacón? Bienvenidos al Reporte Ciudadano y el día de hoy estamos en el cruce de las avenidas de González Pajés y Paso y Troncoso, en donde se encuentran estos baches, estos hoyos, estos cráteres que están aquí sobre la calle de González Pajés. En toda la calle hay diferentes baches en diferentes tamaños, en diferentes dimensiones, el que usted guste tomar, pero es en este cruce, es el más importante que encontramos, ya que por evitarlos, ¿verdad? Se encuentran un poco juntos y por evitarlos, pues el automóvil que vaya sobre ese carril invade el carril del otro lado, e inclusive puede llegar a chocar algunos de los carros que se encuentran aquí estacionados. Entonces, pues bueno, hacemos el llamado a las autoridades correspondientes, ya que como nos indican los vecinos de aquí de la zona, estos baches tienen bastante tiempo y que se han reportado, no se ha hecho nada y que inclusive nos comentan que en varias ocasiones se han escuchado cómo explotan las llantas, pues al caer en estos baches, más en temporadas de lluvia, pues se tapan y no son visibles a los automovilistas. También sobre la avenida de González Pajés y Cañonero Tampico, pues se encuentran los puestos sobre la banqueta, lo cual pues ocasiona que las personas que van caminando tengan que bajarse a la calle, hay baches en las calles, los automóviles tratan de librar los baches y pues pueden llegar a ocasionar un accidente. Ha habido varios, nos reportan y pues no sabemos quién tiene el permiso, cómo se les dio a estas personas que se encuentran, estos vendedores que se encuentran sobre la banqueta de González Pajés. Así es que bueno, aparte de que hay aguas negras, mal olor en esta calle perteneciente al primer cuadro de la ciudad de Veracruz. Hasta aquí el reporte de Ciudadano. Muy buenas tardes.